Yo soy Christian Rivera y estamos en el cierre del segundo día del Abierto Mexicano de Tenis. Hoy hicieron su debut los dos favoritos, el actual campeón David Ferrer y Victoria Azarenka. Por otra parte, mexicanos tuvieron participación en singles y dobles. Vamos a ver cómo les fue. El actual campeón David Ferrer ganó su partido sin mayor complicación ante el australiano John Millman, con un marcador de 6-4 y 6-2. Por su parte, la favorita Victoria Azarenka tuvo un poco de complicaciones en el partido que disputó ante Jerkow, pero al final logró sacar el resultado con un 4-6, 6-3 y 6-1. En otro encuentro, Dominika Zivulkova dominó de principio a fin a Lourdes Domínguez y la derrotó en dos sets con marcador de 6-0 y 6-0. Ahora se enfrentará a Azarenka en la siguiente ronda. En participación de mexicanos, Ana Sofía Sánchez cayó en su debut ante Julia Glushko, con un marcador de 6-4 y 6-1. Con esto, México deja de tener representación en singles. Por su parte, Victoria Rodríguez y Renata Sarasua cayeron en su debut de dobles ante Pablochenka y Kuikmaya, con un marcador de 6-3, 6-4.